Yo me caí borracho Yo le decía negrita, vóltese para acá Que tengo mucho frío, que tengo mucho frío Y yo quiero que usted me venga a currullar Sentí que me rompaba y me mordí en la cara Cree que eran los besos que mi mujer me daba Hay un bello pensando que era mi mujer Y me quedé dormido hasta el amanecer Sentí que me rompaba y me mordí en la cara Cree que eran los besos que mi mujer me daba Hay un bello pensando que era mi mujer Y me quedé dormido hasta el amanecer Ahí mismo la abracé, ahí mismo la abracé Ahí mismo la abracé y ella empezó a pujar Le dije no te enojes, no te enojes negrita No te enojes negrita que yo no vuelvo a tomar De tanto acariciarla, de tanto acariciarla De tanto acariciarla la hice emocionar Y yo por darle un beso le lastimé la argolla Le lastimé la argolla y ella empezó a brillar Sentí que me rompaba y me mordí en la cara Cree que eran los besos que mi mujer me daba Hay un bello pensando que era mi mujer Y me quedé dormido hasta el amanecer Sentí que me rompaba y me mordí en la cara Cree que eran los besos que mi mujer me daba Hay un bello pensando que era mi mujer Y me quedé dormido hasta el amanecer Los mundiales y el sueño con la marrana Sentí que me roncaba y me mordí en la cara De izquierda los besos que mi mujer me daba Hay un bello pensando que era mi mujer Y me quedé dormido hasta el amanecer Sentí que me roncaba y me mordí en la cara De izquierda los besos que mi mujer me daba Hay un bello pensando que era mi mujer Y me quedé dormido hasta el amanecer Luis Vargas, al caracol hermano Sentí que me roncaba y me mordí en la cara Creí que eran los besos que mi mujer me daba Hay un bello pensando que era mi mujer Y me quedé dormido hasta el amanecer Sentí que me roncaba y me mordí en la cara Creí que eran los besos que mi mujer me daba Hay un bello pensando que era mi mujer Y me quedé dormido hasta el amanecer Sentí que no me queda dormido hasta el amanecer S